y simplemente se lo guarda se lo guarda o no se leciona yo creo que si pero se lo guarda pero no lo promociona yo creo que tiene que haber mucho apoyo de parte de las autoridades de los viceventurados, doctorados de investigación no se como andara en este caso la uni no se pero bueno, más grande vamos a ver son unas cifras que plantean a veces en el año 2010 y 2011 se trabajó un proyecto con la Universidad Nacional de San Marcos y con la uni y se logró incrementar el número de las solicitudes presentadas por las universidades entonces a la fecha hay 49 solicitudes por eso es que entre el año 2010 y 2011 del promedio que eran dos solicitudes al año por universidades y centro de investigación subió a 16 pero igual es poco porque en total tenemos 49 solicitudes presentadas por el centro de innovación universidades desde el año 92 hasta el año 2011 solamente tenemos 49 imagínense entonces el promedio hasta el 2010 ni siquiera llegamos a dos eran 1.7 solicitudes presentadas por universidades y en 2011 se llegó a 16 pero por qué porque el INDECOPI salió a educar a las universidades a decirles qué inventos tienen por favor presente entonces en vista de que ese proyecto ese proyecto dio resultado se ha creado la subdirección de innovación que en verdad su objetivo principal es apoyar a los innovadores nacionales específicamente a las universidades a los centros de investigación y la idea es llevarlos de la mano para la presentación de su invento la redacción se les hace una búsqueda todo, todo se les ayuda y el tiempo de trámite lo más interesante es que se está reduciendo de 5 años que es el promedio de la región a 18 meses aquí hay un ranking de solicitudes presentadas por universidades solamente ya olvidémonos de los centros de investigación solamente por universidades la católica está en primer lugar con 22 seguía de la uni con 19 gracias a este proyecto que les comento pero igual es poco 19 es bien poquito para una universidad tan grande y de la Alemania 19 este es otro ranking que hace aquellos centros de investigación ya más grandes que nos sitúa a las universidades latinoamericanas por el número de publicaciones que hace la uni está en el puesto 442 de universidad latinoamericana bueno le está ganando por bastante lejos la católica y la sanólica a mi me da pena porque yo soy la única publicación solo claro acá nos mide por el número de publicaciones que hacen sus investigadores sí yo escucho muchas veces expresiones que tienen por parte del sentimiento pero creo que la lógica tendría que llevarnos a mayor análisis nosotros somos una universidad nacional de ingeniería nosotros no somos una institución que está arrancada por ejemplo como la calle de la no que es medicina y que hay un mayor interés por lo que ya con estas instituciones no que es la salud entonces yo pienso que habría que hacer otro banco otro banco y ninguna cosa nada más si no se están haciendo patentes yo no sé en un estado todo el tiempo disculpenme pero creo que también habría que ver el costo si usted genera los costos o algún financiamiento de repente van y hayas en una mayor distribución que yo desde ahora felicito creo que vamos a tener mejor de estos nada pero estos rankings no lo hacemos nosotros yo solo lo recojo de la revista que a nosotros nos llega pero es un poco para medirnos yo creo que la universidad de San Pablo creo que es también de ingeniería que es una pero creo que también se refiere al ranking de la publicación que le da a conocer las cosas que están haciendo no solamente que sean inventos sino son cosas que le da a la emoción de su laboratorio de su usuario y eso sí supongo yo que es lo que sale comunicado de revistas indexadas no lo sé pero así nos han ranqueado eso está ranqueado así por el nivel de inversión también que tienen ellos si estén 1200 millones contra 2 millones es obvio el resultado final si invierte no lo sé